¿Qué es usted aquí? Curarlo. Ninguna mujer no le ha desconcertado tanto con usted. No quiero conocerla. Me sorprende con algo inesperado. Ya le dije que yo no soy una mujer como las demás. Y ya deje de hablar para que no se debilite. Lo que usted diga, mi capitán. Quiero que sepa que se muero. Le pasaste mi impuesto. Muchas gracias, pero eso no me importa. Le pido que descanse para que se recupere rápidamente. Claro, sí. Es que hay que volver a salir a pescar, ¿no? No. Para que pueda casarse cuanto antes con el estercito. No sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Nos dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi Para ti Sin decirme adiós Yo te vi Hoy tengo ganas de ti Hoy Tengo ganas de ti Así que si quiere puede irse a descansar No me voy a ir a ningún lado Todavía tiene fiebre Ay, ya que es necia usted ¿Gracias enfermera o qué? Pues casi Porque tuve que coserle la herida Y eso no fue nada fácil para mí Ah, pues no lo hubiera hecho ¿No hubiese sentido? Es usted un malagradecido Pero no puedo juzgarlo Porque al mismo tiempo Arriesgó su vida para salvarme de los disparos Bueno Era Me lo voy a protegerla, señorita Es la jefa Sí, sí, sí Claro Muy profesional de su parte Así que a Tris no quedó nada mal Hubiera sido custodiera Quizá Tendría mejor carácter Y si usted no hubiera sido capitán Yo viviría más tranquila Teniendo como empleado a otro capitán Pues sí, pero Es una lástima que no todo lo que uno quiera ver Se se cumple Sí Pues yo hubiera preferido Tener a una jefa más simpática Al menos gritona Ya ve Ah Y le tengo malas noticias Ya no podrán vacarme el barco Porque me pido mal En eso estoy de acuerdo A pesar de lo que pasó a usted Y su tripulación Cumplieron su compromiso con la empacadora Eso es algo que me distingue, señorita Yo puedo ser un hombre pobre e ignorante Pero tengo algo muy orgulloso En palabra de honor Eso se lo reconozco Reconoce ¿Usted puede reconocer a uno? Vaya ¿Se sabe que ha sido la primera mujer tripulante en subir a este barco? En lugar de reconocer que no lo hizo nada más De hecho Yo creo 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 Que Me siento orgulloso de usted Así que queda autorizada a subir de nuevo a la tempestad Sé lo que significa para usted esto que me ha dicho, capitán Y en verdad le estoy muy agradecida Gracias, capitán Fabri Sin decirme al día Gracias, 않아 Yo Quiero 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 En tus manos A Gracias por ver el video.